¿Qué va a pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro? ¿Qué va a pasar si la vida nos sorprende con sus juegos? ¿Qué va a pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro? ¿Qué va a pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro? ¿Qué va a pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro? ¿Qué va a pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro? ¿Qué va a pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro? ¿Qué va a pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro? ¿Qué va a pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro? ¡Suscríbete al canal! Y el orgullo nos hace más fuertes, pero no perdís.